Curiosidades de los cromañones El hombre cromañón tenía una altura promedio de 1,85 metros y estaba mucho mejor dotado físicamente que el hombre inardental. El hombre cromañón vivió la mayor parte de su vida en cuevas, ya que era un ser sedentario que raramente cambiaba de viviente. Y como dato adicional, las mujeres se encargaban de la recolección mientras que los hombres se encargaban de la casa. Los cromañones solían retratar en las paredes de sus cuevas sus actividades diarias, principalmente la casa. Por esto, siempre van ligados al acto. La capacidad mental y física del cromañón, basado en su comunicación con sus pares, es bastante similar al lenguaje como lo conocemos hoy en día. Una de las características más importantes de los cromañones es que aprendieron a reconocer las estaciones del año en relación a sus cultivos, lo que significaría que más adelante lograrían el comienzo de la agricultura. Para finalizar, se cree que los cromañones aún existen y que viven en cuevas muy aislados de la sociedad.